Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de la homeopatía veterinaria, una alternativa que se ha ido desarrollando paulatinamente y que cada vez se abre más espacio entre los propietarios de mascotas porque es natural y registra muy buenos resultados en los tratamientos y la cura de enfermedades. Además garantiza el equilibrio emocional de nuestras mascotas. Bienvenidas. Bueno, Chloe con la homeopatía, ella desde muy chiquita, antes del año, fue diagnosticada con dos enfermedades autoinmunes, una del estómago y otra de la piel. Y no, que muy seguramente no iba a vivir más de 4 o 5 años y ya cumplir 15. Impresionante, sí. Bueno, mi experiencia realmente ha sido increíble porque desde chiquito sufría un montón de todo y todo lo tratamos con la homeopatía y funcionó súper bien. Y ahorita él tiene hipotiroidismo, llegó a pesar 30 kilos, casi 32 kilos, y ya ahorita está en 24 kilos con homeopatía. La homeopatía unicista fue creada por el médico alemán Samuel Hahnemann. Es un sistema terapéutico basado en el principio de la similitud y esto quiere decir que se cura lo semejante por lo semejante. En la homeopatía, las enfermedades no se combaten con lo opuesto. Por lo tanto, si la administración de una dosis de alguna sustancia es capaz de provocar los síntomas de una enfermedad, también es capaz de curarla. Necesito saber más de su personalidad, de su alimentación y eso nos va a ayudar a individualizarlo para poder elegir cuál es el remedio homeopático que le voy a dar. Este método terapéutico considera que las manifestaciones físicas son producto de los estados emocionales y mentales de los seres. Por eso, se trabaja de manera holística. En la homeopatía, el entorno de los pacientes es tenido en cuenta con detalle. Y miramos a ver cómo está su característica con referencia a las otras medicinas y su valor que la enriquece es su individualidad. Trabajamos esa parte mental, esa parte emocional, logramos cosas increíbles y los propietarios también se sorprenden de eso. Definitivamente, si se tiene que tratar es el ser como tal y no la enfermedad. Eso fue lo que ha dado resultado no solo en ella, sino en los otros cuatro perros que tengo más. Pones un poquito de agua, pones tu gota y de ahí le da. Uno de los aspectos más positivos es que los medicamentos no tienen efectos tóxicos ni secundarios. Lo que sí puede existir es un agravamiento de los síntomas durante el tratamiento, pero tranquilo, está contemplado dentro del proceso de curación. Por favor, vamos a la farmacia y los remedios los obtenemos tanto de animales, de plantas y de minerales y también lo podemos obtener de sus propias secreciones. Solo se da un solo y único remedio. Si tengo dos pacientes con la misma patología, puede que no le sirva el remedio al otro paciente porque aquí trabajamos en la individualidad de cada paciente. Para el semejante accidente de esa caída del quinto piso, digamos que vamos muy bien. Me encanta que la mayoría es una gran satisfacción porque hay personas que tienen que tomar decisiones como hacer una eutanasia y créanme, ha sido mucho los pacientes que hemos logrado evitar hacer la eutanasia y se han podido ir solos. Chloe ha sido la muestra de todo lo que es el amor incondicional. Creo que para mí y para Jonás de las mejores oportunidades que me he podido dar en la vida y es poderme tratar con cosas naturales. Eso no lo paga nada en la vida. Ese es mi mayor tesoro y eso es lo que me da toda la satisfacción como médico veterinario, unicista, homeópata. El pasado jueves se conmemoró el Día Internacional del Animal Callejero. Se estima que en Colombia existe alrededor de un millón de animales en condición de calle y muchos de ellos han sido abandonados por sus propietarios. ¿Usted puede ayudar a combatir esta problemática? Facilísimo, preste atención. Primero, esterilice su mascota para evitar la reproducción indiscriminada y la posibilidad de abandono de animales. Segundo, adoptar una mascota es una excelente opción cuando estamos considerando que nos acompañe un animal en el hogar. Tercero, cuidemos a nuestras mascotas llevándola periódicamente al veterinario y favoreciendo su identificación. Cuarto, apoyemos fundaciones de rescate de animales mediante colaboraciones económicas o con alimentos y medicamentos. Y quinto, denunciemos cualquier caso de maltrato animal que podamos ver. La lengua, la lengua. Esa es la lengua para supillarle la lengua. ¡Ya, sonrisa! Recuerden que siempre, siempre existe la opción de ayudar. Y también recuerden subir los videos divertidos de sus mascotas a las redes sociales utilizando la etiqueta Las Mascotas de Alejandra para que ellos también dejen huella en esta pantalla. ¡Chao!